En la alegría, la vienda es Giovanni, en la alegría, la vienda es Giovanni, en onda y meti, en onda y meti, en marita. Chiriririndo mani e festa, chiriririndo si labora, chiriririndo la morosa, chiriririndo andatrua. La lara lindalilalero, la lara lindalilalero, la lara lindalilalero, la lara lindalilalala. Elan perduta andando a mes, elan perduta andando a mes, elan perduta andando a mes, mentirino con keeping efe, edadio e di, edadio e di pesas posa. Chiriririndo mani e festa, chiriririndo si labora, chiriririndo la morosa, chiriririndo andatrua. La la li la li la leiru La lila li la la li la iria